Esta noche, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, se ha transformado de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es que si tú eres como yo era antes, mis hermanos me decían cuando yo era chico, cuando me pusieron el apodo polvorita, porque era muy explosivo, porque de cualquier cosa explotaba y de cualquier cosa hacía un berrinche. Pero te puedo decir algo que, si bien cuando conocí a Cristo, esa fue el área de mayor desafío, de mayor dificultad, un día entendí, delante de la presencia del Señor, que no es el poder de Dios lo que nos hace que le obedezcamos, que no es el miedo al castigo lo que nos hace portarnos bien. Si bien, es cuando vemos su rostro, cuando vemos su gloria. Así como Moisés vio la gloria de Dios y fue transformado. Moisés que fue un hombre violento al grado de que asesinó a un egipcio con sus propias manos. Yo no sé si lo mató a puñetazos, o si lo ahorcó, o si le rompió el cuello. Pero Moisés fue un hombre que sufrió durante muchos años de violencia. fue un hombre iraculto, que no pudo entrar en la tierra prometida, porque en vez de hablarle a la peña, no pudo gobernar el coraje que sentía adentro, y le pegó dos veces con su bala. Y sin embargo, al final de su vida, la Biblia dice que no había otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el homicida, el violento, se convierta en un hombre manso? ¿Cómo es posible que el que era adultero se convierta en un hombre que es fiel a su esposa? ¿Cómo es posible que el desobediente y el rebelde se convierta en alguien obediente y dispuesto? No es ni la amenaza de castigo, no es ni la oferta de una recompensa lo que convierte el alma. Lo que convierte el alma es ver el rostro del Señor. Y darte cuenta que pudiendo Él juzgarte y condenarte para siempre, Él decide manifestarse a ti y a mí con cuatro adjetivos calificativos. Él le dijo a Moisés, Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de ti y delante de ti proclamaré mi nombre. Y en Éxodo 34 Dios cumple su promesa y pasa delante de Moisés y dice, el Señor, el Señor. Y pudiendo Dios mismo describirse y usar otros adjetivos calificativos, pudiendo Él mismo escoger cualquier adjetivo que lo describiera, pudiendo haber dicho poderoso, invencible, majestuoso, eterno. y todo eso es verdad. Y sin embargo, Dios quería que Moisés lo conociera de una forma que no lo había conocido antes. Por eso Dios usa estos cuatro adjetivos calificativos. y Él dice, el Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Si tú quieres vencer el pecado en tu vida, si quieres ser libre de la fornicación, de las adicciones, tu corazón no se va a convertir porque alguien te amenace o porque alguien te condene lo único que convierte el alma. Ciertamente es la ley del Señor, pero la ley del Señor que es presentada por su ternura por su compasión, por su paciencia y su grande amor. Y yo quiero orar por ustedes en esta noche y simplemente bendecirte con la disposición de acercarte al trono de la gracia porque ahí tú vas a ver su gloria. Algunos de ustedes lo que más necesitan es un toque de la ternura de Dios para que sepas cuán preciosa eres, cuán precioso eres. Otros lo que más necesitan es la manifestación de la compasión de Dios que te dice que te dice no estoy enojado contigo, estoy llorando contigo, porque estás sufriendo las consecuencias de tu pecado y yo lloro contigo y de ahí con mi compasión te voy a levantar. Otros lo que necesitan en esta noche es ver la paciencia de Dios que te da una nueva oportunidad y finalmente otros necesitan ver a Dios en su gran amor y verdad. Padre bueno yo bendigo a tu pueblo en Perú Padre bueno yo declaro sobre ellos tu amor sobre este lugar el espíritu de adopción los rodea y consuela a los que lloran y anima a los desalimados con tu amor bendecimos hoy a Lima Perú con la gracia y el amor de Dios y si tú no quieres levanta tus manos en este momento yo te bendigo con el amor la gracia la paciencia y el favor de Dios y declaro sobre ti que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo que el abrirá nuevas oportunidades delante de ti hermano tú que estás abrazando a tu hijo el Señor te dice yo te voy a dar nuevas oportunidades para manifestar en tu casa mi amor y mi gracia tú vas a ser un fiel reflejo de quien soy yo en tu casa tus hijos me van a conocer porque van a ver mi gloria brillando en tu rostro el pasado queda atrás olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante proseguimos y corremos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el Señor te bendice y te dice lo mejor está por venir Aleluya ¡Aplausos!